La industria móvil generó en América Latina el 5% del PIB en 2016, así lo revela el reporte de Economía Móvil 2017 que se conoció hoy en Bogotá. El informe fue presentado en el Foro Móvil 360 Latinoamérica. Preocupa el tema de los impuestos. Un estudio de GSMA, organismo que representa a los operadores móviles a nivel mundial, señala que crece la participación del sector en el PIB regional. En el 2016 lo que vemos es que la industria móvil tuvo un aporte al PIB en América Latina de cerca del 5%. La inversión de los operadores hacia 2020 va a ser de 70 mil millones de dólares en toda la región. Esas inversiones en tecnología hacen que las empresas y los países obtengan mayores beneficios. La inversión en telecomunicaciones es fundamental para que haya buenas redes, buenas comunicaciones, podamos estar enmarcados en el futuro. Sin embargo, aunque los gobiernos han comenzado a comprometerse con proyectos específicos, el tema de los impuestos sigue siendo un dolor de cabeza. Reformas de bajar el costo al usuario, generalmente bajando o reduciendo el impuesto adicional que se aplica al IVA, o en otros casos lo que hemos mirado es impuestos que también se aplican a los operadores. Colombia no es la excepción y aquí también hay dificultades por superar. Hemos encontrado en muchos de los países, en Colombia, una situación donde los inversionistas no encuentran una servidumbre jurídica que les permita invertir en el largo plazo. Los expertos dicen que es necesario desarrollar el espectro electromagnético e invertir más en autopistas digitales. Y hacia futuro va a ser necesario contar con espectro de mucho más de un gigahertz, bandas que hoy ni siquiera estamos acostumbrados a utilizar para el servicio móvil. Una propuesta que se abre paso es que América Latina se convierta en un mercado regional digital.